Música Buenas noches Luis, que cumplan muchos años más y que siga creciendo en tu sueño con el equipo de Ale Fuerzo. Arriba el tisazón. Hola profe Luis, le deseamos feliz cumpleaños, le mandamos abrazos, que se la pase bonita. Muchas felicidades profe Luis, espero que se las te paja más muerto con su familia. Felicidades. Hola entre nosotros, muchas felicidades por hoy en su día, lo quiero mucho. Gracias por enseñarnos, apoyarnos. Muchas felicidades, que siga cumpliendo muchos años más, lo quiero mucho. Adiós. Feliz cumpleaños profe Luis, que se la siga pasando bonito. Felicidades por cumplir años, que Dios la bendiga. Feliz cumpleaños Pecha, que le pase bonito día con su familia y saludos conmigo. Feliz cumpleaños entrenador, lo quiero mucho. Felicidades entrenador, lo queremos mucho. Feliz cumpleaños entrenador, que se la pase bonito. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños entrenador Luis, feliz cumpleaños a ti. Felicidades profe Luis, le pate un abrazo. Feliz cumpleaños profe Luis, que la pase bien y pueda real esfuerzo. Hey Pechita, feliz cumpleaños amigo. Te quiero mucho hermano, ya sabes, lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Espero que la estés pasando muy bien, en compañía de tu familia y de todos tus seres queridos. Ya festejamos y te mando un fuerte abrazo de gol. Te veo pronto. Feliz cumpleaños. ¿Ya? Gracias a ustedes a los pastores. Felicidades. ¡Felicidades Luis, que te la pases chido! ¡Felicidades Luis, que te la pases chido!